Fuertes cerradas y un silencio sepulcral es el ambiente que se escenifica en la vivienda donde residía Luis Eduardo Terrero. Espacio que utilizó también para asesinar de al menos 80 puñaladas a su pareja sentimental Argelis Marrero García, de origen puertorriqueño que había venido al país a comunicarle que estaba embarazada. Yo no había venido por aquí, cuando sucedió eso yo estaba en el campo y me llamaron y me dijeron, yo le dije, bueno, jamás pensé que iba a pasar eso porque el nieto me dijo a mí que era un muchacho muy serio, que él lo conocía desde mucho tiempo, él trabajaba en una bomba, era un hombre muy serio, no hablaba con nadie, muy tranquilo, no sé lo que pasó ahí. El ambiente del Callejón K del sector Villa Carmen, donde la pareja residía, es callado. Los vecinos tienen temor a salir en cámara y aún se encuentran conmocionados luego de que el pasado 31 de diciembre vivieron el horrendo asesinato cometido a manos de su vecino. ¿Cómo te digo la muchacha cuando grita? Dice auxilio, ha hecho una túa, pero los gritos que se oían, no decía auxilio, no decía nada y lo que uno pensó es como un pleito de pareja. ¿Cómo eran los gritos vecinos? Unos gritos normales, ay, 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 yo no sé si era que de vez en cuando le tapaba la boca, yo no sé, pero nunca dijo auxilio. Otros vecinos que pidieron conservar su identidad describieron a Luis Eduardo como una persona violenta que se escondía debajo de capuchas y que además portaba arma de fuego. Tampoco, solo un día discutiendo con un señor de ahí y que vino y buscó algo ahí, fue con un yaque puesto y un hombre grande, usted le dijo, ¿Ustedes quieren matar conmigo? Le digo al hombre, me dijo, no, no, muchacho, vete para allá, yo no quiero para allá. La joven de 27 años, natural de Río Grande, Puerto Rico, viajó a República Dominicana desde Orlando, Florida para comentar la noticia a su pareja y tras una discusión, él la apuñaló hasta causarle la muerte. Luego, le informó la terrible noticia a los familiares de la víctima a través de una videollamada. El joven cumplirá tres meses de prisión preventiva, mientras que los restos de la oxisa serán trasladados a su país natal para recibir cristiana sepultura. Katherine Guillén, RNN